se acerca la gran final del mundial y seguramente te estarás preguntando quién va a ganar este potente encuentro también puedes estar planteándote cosmosociológicamente por qué argentina y francia han llegado hasta esa instancia también cosas que hemos venido explorando en los vídeos recientes como por qué determinados equipos han estado tan potenciados en esta copa del mundo por qué ciertos jugadores en particular han sido héroes en momentos donde nadie lo hubiera esperado y por qué también otros actores de los cuales se esperaban grandes actuaciones han desaparecido en momentos muy puntuales todo eso venimos recorriendo venimos haciendo un análisis muy detallado desde el cosmodiscurso y desde la cosmosociología planteando cómo determinadas leyes universales que manejan las cuestiones sutiles y psíquicas influyen también en las acciones de cada una de las personas y en los sucesos sincrónicos que terminan ocurriendo también en sus vidas y particularmente durante el torneo así que si no has estado atento a los vídeos anteriores te invitamos a recorrerlos pero de todas formas seguramente hoy van a ver algunas cosas que vas a poder entender y otras quizá van a requerir un poco más de iniciación desde la perspectiva cosmosociológica pero hoy en particular vamos a ver cuáles son los factores que van a entrar en juego dentro de esta final y que vas a poder corroborar también una vez que transcurre el partido puedes volver a este vídeo y revisar si efectivamente estas cosas se han cumplido o no para eso les voy a recordar brevemente que en los vídeos anteriores venimos analizando un trasfondo muy profundo que tiene que ver con determinados mitos tiene que ver con leyendas tiene que ver con símbolos esotéricos iniciáticos e históricos también que han estado plasmando en distintas instancias como los comerciales la copa del mundo la presentación el vídeo de presentación de las mascotas y también por primera vez se ha introducido se ha introducido una mitología una historia que explica el porqué de las mascotas elegidas para los mundiales el cómo se van inspirando los símbolos y los logos y prácticamente lo que nos estaban mostrando ahí es como desde otra dimensión una dimensión más sutil ciertas divinidades inspiran a las personas a los diseñadores oa los jugadores inclusive a desarrollar las cosas del mundial de una forma muy particular nos estaban mostrando ahí también como determinados jugadores intervienen en momentos específicos y adquieren de pronto ciertas habilidades y capacidades divinas guiados por esos espíritus que a veces se representan como seres humanoides y en muchos otros casos como seres animales que son las mascotas del mundial que han visto anteriormente así que hoy vamos a continuar analizando desde esa línea y vamos a ver cuáles son los trasfondos bíblicos los trasfondos que tienen que ver con divinidades y particularmente con las divinidades expresándose a través de animales comencemos este análisis y vamos a ver que estos dos equipos ya estaban en cierta forma siendo anticipados o siendo demostrados a través de la presentación de las mascotas del mundial pueden ver en youtube se ingresan que el vídeo oficial en la cuenta oficial del mundial ya no se estaba avisando a través de su portada esta enigmática imagen que básicamente muestra la ciudad desde la cual se manejan las cuestiones del mundial esa ciudad en otra dimensión donde habitan todos esos seres divinos y podemos ver ahí en la portada que hay una persona de espaldas vestida de azul tal como la camiseta que viste la selección de francia de hecho la tonalidad de azul es prácticamente la misma y la figura de un hombre que se asemeja mucho a mbappé y algunos otros jugadores de la selección de francia y desde esa perspectiva mira la ciudad que puede notar que está ornamentada está pintada y tiene los colores específicos de la selección argentina de hecho se puede ver muy claramente uno de los edificios que tiene la bandera argentina y otro de los edificios tiene el diseño prácticamente idéntico a la camiseta que viste la selección argentina entonces ahí en cierta forma ya podemos hacer una lectura como la primera imagen con la cual es presentada la digamos todo el marco el evento del mundial ya no se está subcomunicando aquí algunas claves simbólicas bastante potentes pero esto vas a tener que estar atento porque vamos a ver como en casi todos los vídeos planteados acerca del mundial lo primero que se muestra es uno de los elementos de estas dos selecciones pero sigamos avanzando como habíamos recorrido anteriormente y como estábamos mencionando en la animación principal que de hecho utilizan la mayoría de los canales para presentar el mundial antes y durante los partidos se presentan las banderas de las diferentes selecciones volando y en este caso la cofia que es la que forma el símbolo del mundial que finalmente va a formar una serpiente que se muerde la cola un símbolo de la eternidad y de los bucles repetitivos de la vida pasa volando por encima de las arenas del desierto comienza a ascender y en ese ascenso se llega a ver que las banderas de argentina y de francia se encuentran una al lado de la otra y son las que se encuentran por sobre las demás son las que más alto llegaron dentro de todos esos escenarios y todas esas banderas que parecieran procurar ascender en el marco del torneo entonces ahí ya tenemos otra vez presentados estos elementos simbólicos que van conjugados de la mano también hay un trasfondo muy profundo mítico que se puede apreciar claramente cuando vemos la imagen del estadio donde se va a jugar la final donde claramente podemos ver que tiene una forma muy similar a un arca de hecho es una forma casi idéntica a como se representa el arca de noé en todos los relatos de la biblia el arca de noé es un barco gigante que dios le encarga a noé que construya dado que el mundo estaba pasando por gran cantidad de caos y perversiones entonces previo a una gran renovación que dios iba a hacer sobre la tierra iba a enviar un gran diluvio pero le encarga a noé que construya entonces esta barca y que haga subir ahí para preservarlos a una pareja de cada especie animal y algunas otras personas consideradas justas que realmente merecen sobrevivir y como se relata esta historia prácticamente lo que empieza a buscar empiezan a buscar los tripulantes del arca luego del gran diluvio es un nuevo mundo una nueva tierra donde repoblar el planeta donde construir una nueva civilización y generar una nueva era también para la humanidad entonces ahora yo te pregunto si alguna vez has escuchado nombrar esa frase el nuevo mundo y si crees que esa frase el nuevo mundo está asociada ha estado históricamente asociada a algún continente en particular porque esa cuestión tiene mucho que ver con lo que vamos a seguir analizando a continuación y con los actores que están en juego entonces curiosamente y como ya veníamos relatando y veníamos decodificando la mayoría de los participantes en esta gran final son llamados con nombres animales y no solo cualquiera de ellos sino que los principales actores sobre todo los que han estado siendo más preponderantes tienen una afinidad muy fuerte en cuanto a sus nombres animales y lo que ello implica también en la naturaleza pero a algunos estas cuestiones animales les ha jugado en contra entonces vamos a ir viendo como para la final que vamos a estar presenciando dentro de unas horas algunos de ellos van a aprovechar esto a su favor la perspectiva y el trasfondo mítico que hay detrás es que quienes estén más en sintonía con ese mito con esa historia que nos están queriendo contar desde el cosmo discurso del mundial van a lograr ser favorecidos por esas divinidades del mundial todo esto vuelvo a recordar está hecho desde un análisis de cosmo discurso si no sabes lo que es el cosmo discurso si no estás interiorizado en la cosmosociología y en las leyes universales aplicadas te recomiendo que profundices primero porque no estamos hablando aquí nada más de meras casualidades ni de meras coincidencias ni de hechos azarosos sino que esto tiene todo un marco argumental que sustenta el entendimiento de estos niveles simbólicos que estamos analizando que tienen que ser analizados con ciertos criterios los elementos del imaginario, el imaginario colectivo, el inconsciente colectivo también el imaginario personal, el psiquismo personal de cada uno de sus jugadores que están entrando en juego como también los factores emocionales, energéticos, físicos es decir las acciones que van a tender a realizar según como esos otros niveles estén configurados y también el factor de la sincronicidad es decir como menciona la ley universal de correspondencia que dice que el universo te muestra correspondencias de tu propia manera de pensar es decir que cada uno de esos actores va a ver esos elementos simbólicos reflejados en cosas de sus propias vidas también inclusive nosotros podemos ver sincronicidades es decir eventos sociales, eventos físicos que se van materializando en sincronía con todos estos elementos que estamos analizando y que ya hemos demostrado en las transmisiones más recientes entonces hecho ese recordatorio vamos a ver cómo han estado influyendo estos factores del cómodiscurso en los partidos recientes de la selección francesa como algunos han influido a favor y algunos les han influido en contra y por lo tanto van a tener que estar atentos para el partido que se avecina recientemente fue Teo Hernández uno de los que produjo la victoria ante Marruecos aunque como habíamos analizado y de hecho habíamos predicho con varios días de anticipación Marruecos tenía las mayores predisposiciones a jugar mejor y a resultar victorioso en el partido cosa que en parte terminó ocurriendo gran parte del partido Marruecos manejó las dinámicas y justo en los momentos donde estaba acorralando a Francia se produjeron ciertos actos que podemos decir bastante mágicos como habíamos anticipado la única manera en que Francia iba a lograr torcer esas tendencias y predisposiciones era que entren en juego ciertos actores que tenían que ver también con esta matriz mítica que se está jugando durante este torneo y justamente el principal actor que entró en juego fue Teo Hernández cuyo nombre remite justamente a Dios Teo etimológicamente es una manera de llamar a Dios y de ahí viene justamente la teología por ejemplo otro de los actores que entró muy en juego y que también lo habíamos predicho con anticipación que iba a tener algunos efectos adversos habíamos predicho que no iba a jugar demasiado bien y que se iba a notar justamente esas falencias fue Dembélé como habíamos predicho en otros videos el tema de los felinos ha tenido mucha preponderancia quienes tengan significantes que tengan que ver con felinos van a tener una dosis extra de fuerza y de mejoras en su desempeño y en estos casos Dembélé lo que estaba pasando era que estaba en contra de sus significantes le estaban jugando en contra porque él le tiene miedo a los felinos esto después del partido se puede analizar y se puede encontrar la coincidencia pero la clave es que nosotros lo logramos predecir desde la cosmosociología antes de que ocurra es decir, haciendo estas lecturas logramos avisar que Dembélé iba a tener un mal partido justamente porque ya sabíamos que su psiquismo reaccionaba mal ante esos significantes que estaban muy presentes en la selección de Marruecos pero también otro que ha tenido que ver con los felinos que ha tenido sus significantes presentes y que ha generado dificultades en la selección de Francia ha sido Karim Benzema el cual es llamado el gato Benzema justo antes del inicio del mundial sufrió una lesión desde entonces quedó fuera de la participación si bien le habían dejado un lugar en la lista donde todavía podía participar si se recuperaba tiempo al parecer no lo hizo y al parecer ha generado bastantes molestias por parte del entrenador y de otros compañeros también de hecho hace unas horas le preguntaron al entrenador acerca de él qué había pasado y si acaso había alguna posibilidad de que participe en la final y el entrenador con gesto bastante molesto contestó que no quería hablar de eso entonces vemos otra vez cómo se están generando enemistades en el contexto de la selección de Francia otra vez que tienen que ver con el significante de los felinos de los gatos y que cuando tenían a un jugador que justamente tiene esos significantes claves y que podría haber aportado cosas muy significativas también a estos partidos claves finalmente eso se les pone en contra también otro significante clave que tiene que ver con los animales ha aparecido en los días recientes donde ha surgido un brote muy fuerte de lo que llaman el virus del camello que ha dejado marginados a cinco jugadores por ahora de la final contra Argentina es decir qué posibilidades había de que nosotros les avisáramos a ustedes hace ya mucho tiempo que todas las cosas que tengan que ver con animales iban a tener una preponderancia suprema a lo largo de este torneo y sistemáticamente partido tras partido instancia tras instancia y personaje tras personaje seguimos demostrando una y otra vez que efectivamente son esos los significantes que están protagonizando los mayores hechos que tuercen el destino hacia uno u otro lugar es decir se podría haber llamado de cualquier forma esa gripe o esa enfermedad o se podrían haber enfermado de cualquier otra cosa pero qué casualidad que justo ese virus que de pronto aparece en la selección de Francia y que les está dificultando las cosas también tiene que ver con significantes animales entonces ya a esta altura les vamos mostrando una y otra vez que no estamos hablando nada más de meras coincidencias sino que hay patrones sistemáticos que se siguen cumpliendo y que van a ver que luego de la final cuando hagamos el análisis vamos a seguir encontrando cómo estos hechos siguen influyendo en los resultados que se van a producir dentro de unas pocas horas otro significante que ha estado muy presente y que tiene que ver con animales tiene que ver con Kilian Mbappé que ha estado protagonizando muchas polémicas en los meses recientes en especial porque hizo una especie de coqueteo con el Real Madrid amagó con ser fichado por ese club y finalmente se aprovechó la situación para obtener unas mejoras salariales en el club donde ya estaba motivo por el cual la mayoría de los aficionados del Real Madrid también de otros clubes inclusive periodistas deportivos han comenzado a llamarle la rata ahora qué tiene que ver esto con las posibles dificultades y las cosas que están entrando en juego en Francia quizá no muchos lo saben pero en los tiempos recientes han estado habiendo unas grandes invasiones de ratas en todo el país es un problema bastante grave realmente es una invasión que está causando muchos problemas tal como ya había pasado en otras épocas en Europa y aquí tiene principal importancia lo que habíamos decodificado ya del uroboro que es la serpiente que se muerde la cola que ya nos estaban marcando como ciertos hechos ciertas tendencias y ciertos patrones iban a tender a resurgir cosas que vuelven a aparecer problemas del pasado que hay que atender y pruebas también que van a resurgir y nos van a demostrar que tan listos estamos para efectivamente aprender las lecciones y seguir avanzando hacia nuevos y mejores niveles en este caso ya Europa tiene una gran historia de crisis de pestes que tienen que ver con las ratas justamente que se han producido por no saber atender ese tema y particularmente en esta época actual Francia está volviendo a tener ese problema que justo se sincroniza con uno de los líderes de hecho es la cara principal de la identidad del equipo que aparece en todos los afiches en todas partes y que está sincronizada justamente con ese problema histórico que está resurgiendo hoy en día entonces en estos días curiosamente se ha viralizado una noticia de un reportaje que se le estaba haciendo a una persona en la calle y en ese mismo momento que el reportero le hacía una pregunta a una mujer una rata entró dentro de las ropas de esa persona y comenzó a recorrer su cuerpo entonces algo que parece totalmente extraño atípico algo que jamás alguien se ocurriría que le iba a pasar pasó ahí en plena nota periodística siendo grabado y siendo conocido a la vez por la sociedad en general entonces se han estado produciendo varias de esas sincronicidades también la digamos las autoridades del país han implementado un plan para combatir las ratas que tienen que ver justamente con otros animales en este caso la implementación de hurones como depredadores para intentar controlar a esas ratas pero también en las recientes horas se han producido varias noticias bastante curiosas que tienen que ver con animales que están haciendo predicciones acerca del resultado de la final y particularmente aquí hay uno muy significante tenemos una noticia de nutrias por ejemplo entre otros animales varios que han estado haciendo esas predicciones y que señalan en este caso a Argentina como ganadora y hay una muy particular que tiene que ver con una tortuga y que tiene que ver ese símbolo con la tortuga pues que también en Mbappé le llaman tortuga una de las formas en que suelen llamarle es tortuga ninja porque se asemeja a uno de los personajes de esa saga entonces que justo sea una tortuga la que está señalando que Argentina va a ganar el mundial tiene una importancia muy significativa dentro del cosmodiscurso también hay varias otras noticias de hecho hay muchísimas que hemos recabado y que vamos a publicar en el informe por escrito pero ahora les estoy mostrando simplemente algunas de esas pinceladas que son bastante significantes como el hecho de que en los mismos titulares arriba mencionan que hay cinco bajas en el entrenamiento es decir cinco jugadores que están enfermos y que posiblemente no puedan jugar la final contra Argentina y justo abajo señala que ahí mismo en Francia hubieron cinco niños que fallecieron en un incendio pero fíjense dónde específicamente en la localidad de Lyon si han visto las transmisiones anteriores habrán visto todo el énfasis que le hemos puesto al tema de el león y de los felinos en general pero hemos decodificado como selecciones claves que han tenido un alto desempeño han tenido al león como símbolo y también como en la selección argentina hay muchas personas que tienen ese significante oculto en ellos tanto en sus nombres como en etimologías y en sus historias personales también entonces es un acto muy sincrónico que justo ahora se sincronicen estas noticias la misma cantidad de personas francesas afectadas y que remiten otra vez a la misma cuestión que tiene que ver con un animal y específicamente con el león en este caso pero también cuidado porque Francia no sólo tiene señales negativas no sólo tiene predisposiciones negativas que tienen que ver con esos espíritus que están manejando la cuestión espíritus en el sentido metafórico y simbólico sino que también tiene algunas armas dentro de sus filas que podrían llegar a aprovechar de la manera adecuada tal como pasó en el partido contra la selección de Marruecos donde como ya expliqué Randall Colomani tuvo un papel fundamental marcó el segundo gol consolidó la victoria y tiene en su nombre el significante de el lobo es decir uno de sus nombres significa realmente lobo pero además tienen sus significantes otra de las claves que va a ser muy necesaria para la confrontación contra Argentina ¿por qué? como hemos analizado anteriormente Argentina se ha estado metiendo en un cosmodiscurso bélico que tiene que ver con los guerreros específicamente con ciertos tipos de guerreros que están planteando una batalla y han estado produciendo sincronicidades que tienen que ver con eso que el partido de este domingo se va a jugar como si fuera una batalla entonces dentro de esa batalla no sólo van a tener un protagonismo especial quienes tengan significantes animales sino quienes tengan también significantes guerreros y en este caso Randall Colomani también en su nombre tiene el significante del escudo es decir su nombre significa a la vez lobo y escudo entonces si llega a entrar en juego si acaso lo hacen entrar en el partido es muy probable que tenga alguna clase de actuación significativa que tenga que ver con el desenlace del encuentro así que atentos a esa cuestión y también a los de otros jugadores que tengan como ya les recuerdo significantes animales significantes bíblicos y significantes que tengan que ver con guerras y batallas como puede ser por ejemplo el caso de Giroud que es uno de los delanteros de Francia entonces continuando ese entramado del cosmodiscurso para Argentina vamos a ver ahora cuáles son las señales que tienen predispuestas los jugadores de la selección argentina y cómo se nos ha estado subcomunicando ese cosmodiscurso a través de diferentes elementos sincrónicos podemos ver que en el videoclip en la presentación de la canción del mundial la primera persona dentro de todos los jugadores que ahí se muestran el primero de todos que se muestra celebrando es a Diego Maradona en el mundial del 86 donde Argentina resultó campeona pero también en otro video que es el video de la presentación de las mascotas donde se presenta la mitología del mundial también se muestran a varios jugadores siendo ayudados por esos seres divinos que entraman las cosas del mundial y el primero que también aparece justo haciendo el gol que es llamado la mano de Dios es otra vez Diego Maradona de la selección argentina y a la vez también en el videoclip de la canción justo unos segundos después de que aparece Maradona celebrando aparecen esos guerreros árabes que otra vez están remitiendo a ese mismo como discurso en el cual la selección argentina se ha ido metiendo sistemáticamente por lo cual vemos que ahí están otra vez en resonancia todas las cuestiones míticas organizativas del mundial con lo que ha estado pasando y seguirá pasando con Argentina en otras claves sincrónicas un comercial muy llamativo en el que estuvo participando Messi en toda la previa en todas las semanas previas a este mundial ha sido de la empresa YPF que es la que maneja ciertos productos energéticos del país de Argentina y algo que llaman particularmente la atención y que realmente no es explicado a lo largo del comercial nunca se explica cuál es el sentido que eso tiene son esas nubes que se forman alrededor de Messi y que parecieran formar una especie de vórtice Entonces vemos por ahí por un lado un ciclo un círculo de estos vapores que justamente históricamente en la mitología griega remiten a las cuestiones divinas Hay dioses del aire por ejemplo como Hermes que hacen de puentes de mensajeros entre las divinidades y las personas Otros dioses como Éolo el dios de los vientos que también comunica cosas ayuda a las personas en este caso ya que tenemos un arca ahí metida en el cosmo discurso hay varias historias en las cuales Éolo ayuda a los marineros que están queriendo llegar a la tierra prometida a que continúen su avance justamente soplando los vientos sobre sus velas sobre su barco para que puedan avanzar pero cuando alguien está en desconexión de los dioses Éolo no ayuda a esas personas y se quedan efectivamente estancadas pero aquí hay otra cosa muy significante que tiene que ver justamente con ese trasfondo metafísico y es que la frase clave de ese comercial dice que los argentinos tienen una energía única en el mundo es una frase que tiene múltiples sentidos tanto a nivel comercial de la empresa en las cuestiones de lo denso como también en lo sutil está subcomunicando muchas cosas ahí que ya entran en cuestiones que tienen que ver con la metafísica hablando de la energía de la gente de hecho comienza el comercial con un expositor un científico aparentemente que explica los distintos tipos de energías que existen en el universo y va mostrando cómo tanto los jugadores de la selección argentina como también sus fanáticos ponen en práctica la movilización de esos distintos tipos de energías algo que no sólo desde la ciencia se puede analizar sino que también se puede analizar desde muchas corrientes espirituales que también mencionan esa cuestión de la transformación y el aprovechamiento de la energía pero a la vez todo ese trasfondo y todo el fondo simbólico que aparece en el comercial está perfectamente sincronizado con la presentación de esa dimensión donde habitan los dioses que manejan las cuestiones del mundial y se ve particularmente en una escena donde el presentador del vídeo es absorbido por un vórtice a través del cual llega efectivamente a esa otra dimensión parece ser una especie de agujero o túnel del gusano a través del cual es transportado a ese mundo de la divinidad y después se puede presuponer que a través del mismo vórtice sale de ahí es decir que ahí estamos viendo otra vez el mismo mensaje sincronizado vemos cómo se sincronizan estas cuestiones tanto comerciales las cuestiones de la física de la ciencia las cuestiones de la mitología griega y de varias otras mitologías antiguas y cuestiones que inclusive aparecen de ciencia ficción o de la física teórica como la cuestión de los agujeros negros y todo eso una y otra vez enlazando la misma cuestión esa conexión de los dioses para con los seres humanos y cómo a través de las energías sutiles pueden beneficiar a ciertos actores en este caso es Messi el principal señalado en ese vídeo también hay otra imagen muy enigmática que se podría considerar como una mera casualidad pero realmente es una casualidad muy significante porque está muy sincronizada con múltiples niveles y esto es algo muy importante a considerar cuando uno hace análisis de cosmodiscurso cuando estás procurando aplicar la ley de correspondencia para leer señales para discernir proyecciones introyecciones por ejemplo para leer las sincronicidades y para darte cuenta si efectivamente lo que estás analizando tiene un sentido desde el cosmodiscurso o son simplemente elucuraciones superficiales de la propia mente es decir nos permite discernir si simplemente estamos fantaseando o inventando coincidencias o si esto tiene un sentido y un entramado dentro del cosmodiscurso y es que los factores significantes que vamos a tender a encontrar cuando efectivamente sirven al cosmodiscurso lo vamos a encontrar exactamente igual en múltiples niveles es decir que no son sólo coincidencias que se quedan ahí en un simple análisis casual de coincidencia de números o de imágenes sino que fractalmente desde niveles muy pequeños hasta niveles muy grandes desde niveles muy sutiles hasta niveles muy densos en muchas escalas se puede volver a encontrar una y otra vez la misma señal ok se repite en lo simbólico en lo imaginario en lo emocional en lo físico y en cuestiones tangibles como las que estamos analizando ahora entonces en este caso he revisado muchísimas de las fotos que hay de ese momento donde Diego Maradona levanta la copa del mundo en México 86 hay distintos ángulos desde los cuales ha sido tomado en casi todos ellos no se ve que las manos de Maradona intervengan o entren en contacto con las banderas en general y en las pocas fotos donde si eso se ha visto normalmente él está tapando algunas de las banderas por lo cual no se puede detectar algo realmente significativo sin embargo en esta foto en particular se ve a Maradona con su mano derecha levantando la copa del mundo y con la otra mano pareciera estar señalando hacia una bandera hacia un lugar específico en el estadio y esa bandera es ni más ni menos que la de captar entonces varias personas han sentido un llamado de atención con respecto a eso han empezado a teorizar que posiblemente sea una especie de aviso de señal de sincronicidad también al respecto pero a la vez no sólo se acaba la sincronicidad ahí sino que fíjense la posición exacta en la que está Maradona en esa foto y fíjense cómo se corresponde casi perfectamente con la persona que aparece en la copa del mundo es decir en el trofeo de la copa del mundo aparece justamente una persona exactamente en la misma posición por lo cual podemos ver que es un hecho multisignificante que nos está señalando ahí varias cosas a la vez ¿será cierto o no? ¿se cumplirá o no esta profecía? bueno dentro de unas horas lo vamos a averiguar pero por lo pronto ya estamos haciendo una lectura y estamos viendo que hay ciertas predisposiciones y que hay ciertos actores específicos que van a tener los papeles más relevantes ya hemos iniciado esos anticipos en el vídeo anterior ya les di ahí muchas claves que pueden revisar y el día de hoy les he aportado algunas otras más pero también hay otra sincronicidad bastante curiosa que ha surgido de parte de los propios jugadores también en un documental que se estrenó recientemente los propios jugadores de la selección argentina contaron una sincronicidad bastante llamativa y es que durante la copa américa reciente que ganó argentina en un momento los jugadores comenzaron a realizar un juego en el cual tenían un mazo de cartas uno de ellos tenía que tomar una carta pero sin mostrársela a los demás y uno por uno tenían que ir pasando los demás jugadores de la selección y procurar adivinar cuál era esa carta que estaba ahí oculta esto que puede ser un juego bastante inocente o por lo menos así parecerlo de hecho es un juego que se suele utilizar en el misticismo desde hace muchísimo tiempo y es conocido como las cartas zener es decir se utiliza un determinado mazo de cartas con ciertas figuras para entrenar la capacidad psíquica de las personas de adivinar o de intentar leer también qué tipo de cartas van a salir o inclusive practicar la visión extraocular es decir lograr ver a través de los objetos físicos y adivinar o intentar leer lo que está ahí oculto para muchos esto pueden ser solamente supersticiones pero hay muchos estudios donde realmente se ve que practicando con ese tipo de cartas paulatinamente aumenta a nivel estadístico la cantidad de aciertos también es decir que se puede entrenar esa capacidad psíquica en este caso uno por uno los jugadores de la selección argentina fueron pasando a su turno fueron intentando adivinar algunos adivinaron a la primera cuál era la carta que les tocaba otros luego de varios intentos pero lo más llamativo y que ellos mismos han resaltado es que cuando le tocó el turno a Lionel Messi cuando logró efectivamente adivinar esa carta que le había tocado es el 5 de copas y lo que ellos conectaron lo que ellos mismos analizaron que les llamó mucho la atención es que Messi ya había jugado cuatro mundiales es decir cuatro copas del mundo y esta sería su quinta copa y aparentemente la última donde él ya ha anunciado que posteriormente se va a retirar es decir que este va a ser el último mundial la última chance de Messi de ganar esa copa entonces esto lo menciono como una anécdota que ellos mismos han empezado a leer desde su cosmodiscurso desde su posición particular donde han notado estas sincronicidades también que se dan pero a la vez curiosamente ha surgido una foto donde Diego Maradona justamente un día jugando con un mazo de cartas muestra sobre la mesa el cinco de copas entonces esto podrían ser consideradas nada más meras coincidencias si Messi no ganara el mundial dentro de unas horas podrán ser simplemente olvidadas pero cuando efectivamente las cosas se cumplen pasan a cobrar una relevancia bastante importante y ha habido una especie de moda o una tendencia en Argentina recientemente a estar buscando coincidencias de cosas que se repiten desde el mundial del 78 donde Argentina salió campeona y también en el 86 con respecto al año actual esas coincidencias suelen ser meramente anecdóticas es decir no porque coincidan ciertas fechas o determinadas cantidades de tiempo eso indica que el universo te está dando una señal de que algo va a pasar ni de que algo se va a repetir de hecho en la mayoría de los casos no es eso lo que ocurre es decir todo el tiempo están habiendo coincidencias matemáticas en casi todas las cosas que las personas hacemos y eso no indica que necesariamente las cosas se repitan pero este año en particular en este mundial en particular si esto tiene un sentido en particular porque desde el logo de la copa del mundo que ya hemos estado analizando en las transmisiones anteriores ya se nos presenta que hay una mitología que tiene que ver con el uroboro un símbolo antiguo de la serpiente que se muerde de su cola y que representa ahora sí específicamente esos ciclos que se repiten esos bucles donde los mismos patrones tienden a emerger cíclicamente y eso se simboliza con la figura de la serpiente ya que tiene la capacidad de cambiar de piel y tener un aparente renacimiento o un rejuvenecimiento entonces puntualmente dentro de este marco específico y por esos motivos significantes específicos sí tienen sentido y sí tienen relevancia ciertas coincidencias que en el resto del tiempo en el resto de situaciones no sería así entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta para no andar por la vida simplemente buscando coincidencias en todas partes que realmente no tienen el peso de ser una señal ni una sincronicidad universal ni de indicarnos el destino pero sí en ciertas situaciones específicamente significantes como la actual del mundial y para ir concluyendo este análisis de Argentina para darles mi conclusión y mi lectura de lo que va a tender a pasar hay una noticia que puede resultar bastante simpática bastante graciosa para algunas personas pero lo pongo aquí para que vean otra de las vertientes como ciertas sincronicidades se pueden expresar otra de las maneras como la ley de correspondencia actúa y como se ve el reflejo de como es adentro es afuera como es en lo personal es en lo social y como es en un ámbito es en los demás ámbitos también como los mismos significantes se repiten y aunque en esos otros contextos específicos tengan significados distintos leídos desde el propio cosmodiscurso y leídos desde el propósito particular que uno se ha puesto cobran una relevancia fundamental y en los días recientes una vez que se conoció que la selección argentina iba a participar en la final salió a la luz una noticia donde aparece alguien que tiene un nombre prácticamente igual al delantero estrella de la selección argentina que ha sido una de las figuras más importantes hasta ahora que ya lo hemos estado analizando y cumple perfectamente con el criterio del cosmodiscurso esa persona es un cantante mexicano llamado Julián Álvarez Julián Álvarez tal como el delantero Julián Álvarez de la selección argentina y aquí el hecho curioso que ha participado y el significante tan claro que está siendo expresado ha sido expresado en sus palabras está siendo expresado en palabras de los periodistas también tiene que ver con que al parecer salió de fiesta se pasó tomando demasiados tragos y ese hecho lo describen como que estaba pasado de copas o sea que probabilidades hay de que justo unas horas antes de jugar una final del mundo un cantante famoso que tiene el nombre casi igual a ese delantero pase a primeras planas de todos los periódicos justamente invocando ese mismo significante que tiene que ver con las copas en este caso está pasado de copas entonces ¿qué significa esto? significa que Argentina va a ganar el mundial significa que Julián Álvarez va a levantar la copa a priori no necesariamente pero lo que tú tienes que entender y lo que es lo principal y lo más importante de este análisis no es quién va a ganar el partido porque los días pasarán la alegría pasará las anécdotas pasarán las tristezas también pasarán pero lo que quedará eres tú y tu vida entonces para lo que realmente sirve e importan estos análisis es para que aprendas a decodificar a darte cuenta como patrones se repiten en el universo como significantes como símbolos entran en juego influencian la mentalidad colectiva influencian el inconsciente colectivo tienden a direccionar la atención de las personas en particular que están actuando y de las masas hacia ciertos lugares tienden a direccionar por ende las energías de las personas de los proyectos de los objetivos tienden a direccionar las acciones y así también las condicionan habilitan determinados potenciales determinadas capacidades a veces de forma extraordinaria o inhabilitan algunos de ellos como hemos visto en varios personajes que han sido inhibidos durante sus partidos y han tenido desempeños desastrosos entonces lo que de aquí más importa no es si las coincidencias se cumplen si se cumplen todos los pronósticos si efectivamente tu equipo favorito es el que resulta ganador sino que puedes aprovechar de esto para en tu propia vida hacer lecturas de cómo funciona el universo para en tu propia vida anticiparte ante cuestiones que te pueden suceder porque estás sugestionado psíquicamente por el entorno simbólico que está en juego cosas que te pueden suceder o dificultades que pueden aparecer en el entorno porque el entorno social en el que estás está imbuido o influido sugestionado direccionado potenciado con determinadas predisposiciones y direccionamientos entre muchas otras cosas y muchas aplicaciones del cosmo discurso entonces esto es simplemente un llamado de atención es una manera toda esta serie de transmisiones que hemos estado realizando es una manera de mostrar cómo efectivamente se establecen cosmo discursos en el universo cómo esos cosmo discursos se pueden leer de forma totalmente coherente como cada uno de los elementos se enlazan se retroalimentan entre sí y tienden a seguir reapareciendo y por lo tanto a través de entender cuál es el cosmo discurso en el que estás puedes lograr predecir cosas y hechos que todavía no han sucedido y que a veces parecen impredecibles tal como hemos hecho en estas ocasiones prediciendo los resultados exactos y los actores exactos que iban a lograr marcar el destino de estas selecciones entonces señoras y señores qué es lo que va a tender a pasar durante la final de la copa del mundo lo que nos muestra la predisposición del cosmo discurso es que las energías los elementos simbólicos los actores y el mentalismo que está en juego de parte de la gente que va a estar interviniendo van a tener ciertas resistencias en el entorno de la selección de Francia como ya se ha estado viendo como ya hemos anticipado desde hace varios partidos que Francia no iba a tener las cosas a su favor se sigue viendo se sigue confirmando y ahora las horas siguen apareciendo más sincronicidades que reafirman esa cuestión por la parte de Argentina por el contrario si hay muchas sincronicidades hay muchas señales que están señalando y están direccionando las cosas a favor de esa selección de hecho inclusive en uno de los videos en la presentación de todas esas divinidades se pueden ver inclusive guirnaldas ornamentales por detrás de los protagonistas que tienen justamente los colores de la selección argentina y también como ya habíamos dicho que en esa ciudad prácticamente toda la ciudad está diseñada mostrando los motivos de la selección argentina es decir que al parecer ese lugar donde los dioses están habitados y habitando tiene las formas y los motivos de la selección argentina entonces lo que podríamos leer desde el cosmo discurso es que las cosas están predispuestas para que Argentina tenga la mayor cantidad de probabilidades y de situaciones a su favor la mayor predisposición las mejores fuerzas los mejores talentos y habilidades también activos a su favor y que efectivamente por lo tanto tenga las mayores probabilidades de ganar la final entonces cuál es la selección más favorecida argentina pero cuidado mucho cuidado y esto es algo que hay que recordar y tener muy en cuenta en las semifinales Marruecos también tenía predisposiciones a su favor más aún que Francia pero como ya en ese momento hemos advertido si en los momentos justos la selección de Francia pone en juego a algunos de sus significantes claves que tienen que ver con las cuestiones bíblicas con las cuestiones animales y con las cuestiones de guerreros Francia tiene la capacidad de modificar el curso de los acontecimientos y esto no lo estoy dejando como una predicción muy abierta de hecho la predicción está muy muy orientada hacia Argentina y no estoy diciendo que de cualquier forma azarosa o de cualquier forma en general Francia podría lograr cambiar ese destino estoy diciendo que solamente lo va a lograr cambiar si entran en juego esos tres tipos de significantes específicos que hemos venido analizando desde este cosmodiscurso entonces si están viendo este video posterior a la final o si van a ver la final pues después pueden volver aquí recordar lo que hemos dicho y analizar si efectivamente las cosas se cumplen o no sea cual sea el caso luego de la final vamos a hacer un nuevo análisis y vamos a estar develando cuáles son las cosas que efectivamente entraron en juego y si efectivamente se ha cumplido ¿por qué? y con esto vamos concluyendo la transmisión de hoy porque existen leyes universales que manejan los hilos del destino de cada persona de cada nación y de todas las cosas en el universo en general esas leyes universales trascienden lo meramente físico trascienden lo que meramente se puede decodificar desde el método científico esas leyes universales además de que incluyen lo físico lo científico lo material también incluyen cuestiones psíquicas emocionales lingüísticas simbólicas y espirituales esas leyes universales son efectivamente universales porque integran todos los tipos y perspectivas todas las formas de ver el universo y de vivir y por lo tanto se aplican a cada situación de nuestras vidas y a cada uno de nosotros desde la cosmosociología aplicamos esas leyes universales sistemáticamente a las cosas de nuestra vida y las ponemos a prueba para ver si efectivamente funcionan o no las cosas que no han funcionado pues claramente las hemos dicho y hemos innovado hemos derribado muchas creencias que habían esotéricas y místicas o espiritualoides en general que no se correspondían con lo que realmente funciona y sin embargo hemos convalidado sistemáticamente las leyes que efectivamente demuestran funcionar y esas leyes son las que entraman el cosmodiscurso todo el entramado de elementos que dirigen la situación desde un determinado lugar desde una determinada forma de experimentar la vida hacia un determinado destino entonces señoras y señores el destino sí existe pero eso no significa que sea imposible de cambiar si aprendes a mover los hilos justos si aprendes a tocar la telaraña universal en los puntos claves si aprendes a activar ciertas resonancias que te pongan en sintonía con todo el cosmos entonces efectivamente puedes aprender a liderar tu propia historia cambiar todas las probabilidades y generar una nueva época una época diferente con patrones diferentes y con logros de un nivel mayor para el héroe que ha emprendido ese camino y también para toda la nación para todo el grupo para toda la conciencia colectiva que efectivamente quiera aprovechar esos aprendizajes les envío un saludo muy grande ojalá que disfruten estas instancias que no vivan simplemente ese evento deportivo como un evento mundano como un mero entretenimiento sino que efectivamente aprovechen para analizar cuáles son las claves y las expresiones del universo que develan esas cuestiones divinas a través de las actividades humanas ojalá que les vaya súper bien disfruten todo lo que vaya a pasar de aquí en más y nos encontramos en la siguiente transmisión hasta pronto chau 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 chau